Y bueno, a usted una pregunta, ¿le gusta el buen comer y saludable? Gladys Pastor con el informe. Así es, dicho evento se llevará a cabo en el World Market Center y se llama Flavors of the Heart, que quiere decir sabores del corazón. Y bueno, me encuentro con la organizadora Anarela. ¿Cuál es el propósito de este evento? Bueno, el propósito es de levantar conciencia acerca de la comida saludable. Sabemos que van a participar diferentes chefs de Las Vegas. Sí, tenemos alrededor de 20 chefs de aquí de Las Vegas que están cocinando unas recetas deliciosas y saludables para probarles a todos que sí se puede comer rico y saludable. Y este evento es para recaudar fondos para los programas latinos. Todo lo que recaudamos en Flavors of the Heart se queda aquí en Las Vegas. Tenemos programas locales, por ejemplo, uno es con Teenagers, que lo hacemos en Rancho High School, que se llama Teens Cook with Heart. Es un programa para enseñarles a cocinar saludable. Tenemos otro programa que se llama Go Red por tu corazón. Y hay otro programa que es solo hipertensión, que se le mide la presión a cuanta gente se pueda para levantar conciencia acerca de la presión arterial. Y bueno, también nos encontramos con Leticia, dueña de Leticia's Cocina, el restaurante. De hecho, nos encontramos adentro de él. Y tú vas a ser una de las chefs que van a participar en este evento culinario. Cuéntame un poquito sobre tu participación para ese día. Les voy a presentar un platillo que es muy tradicional a México, que son los chiles enahogados. Juan, ¿es tan importante para ti que la comunidad aprenda a comer rico y saludable? Eso es todo. Como hispanos tenemos un alto riesgo de estar afectados a nuestro corazón y también diabetes. Podemos comer saludable, pero también sabroso en nuestras propias cocinas y sin dejar nuestra tradición. Muchísimas gracias por mi parte es todo. Si les interesa saber más informes sobre este evento, pueden visitar la página de internet que aparece en su pantalla. Mi mero mole se ve buenísimo. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya sabe que pase un excelente fin de semana. Lo dejamos con el Nacio. Hasta luego.